Cuando hablamos de blindar, y no nos vamos a bajar de esa burra de la palabra blindar, queremos verdaderamente que se blinden los derechos sociales. Es decir, los derechos sociales estamos hablando del acceso a la vivienda, del acceso a la educación, a los servicios sociales, a la dependencia, al empleo. Y en ese sentido, lo que comentaba Cristina y ha comentado Mayra perfectamente, es decir, cuando vienen maldadas, al final no podemos estar en esta inestabilidad constante en el tercer sector dependiendo de una financiación pública sin saber exactamente cuánto valen y cuánto cuestan las cosas. Es decir, nosotros sí sabemos lo que nos valen las cosas y lo que nos cuesta cada plaza y sabemos que con lo que se está financiando actualmente no llegamos. Es decir, de hecho el año pasado ya advertimos a la Administración y el año anterior que muchas entidades nuestras a mediados de año ya habían cubierto el 100% de la subvención de gestión, de los gastos de gestión.